...en un chorro, entonces me dio mucha hueva a volver a poner como viví cuando los recogí que estaban maltratados ya de las cajas por el polvo y eso. Ya me escucharon, pero lo bueno es que escucharon que no las agarre nunca, inclusive ropa, luego si decía como, ay no manches esa ropa se ve bien buena, es un bonito color y todo, pero pues no, el chiste es donar todo. Ahora sí estamos de regreso. Imagínate, y pues bien ya que nos explicaron un poco acerca del mito de lo de la serpiente, vamos a ver ahora, Elena, ¿tú cómo te integras a este equipo? Bueno, pues yo básicamente apoyo en la parte médica en cierta forma porque yo también puedo prescribir ciertos medicamentos, entonces intento apoyar, pero también me apoya mucho en la parte administrativa, entonces pues tenemos que tener en cierta forma cierto orden. Entonces pues bueno, yo me encargo junto con otro compañero, el apellido Camargo, que ahorita está en pausa, entonces pues entre los dos vemos la parte administrativa. Ok, o sea, ¿tienen que pagar impuestos ustedes también? No, como tal no, pero sí, como toda empresa existe un organigrama y básicamente existe un director general, un director de iniciativa, un director operativo y de ahí tenemos la parte de nuestra secretaría, que es la que nos ayuda con todos los oficios, toda la parte de la papelería, importante. Tenemos la parte, en caso donde está ya con Carlos, todo lo que es la tesorería y el resguardo y el material que contamos, las palas, los picos, las juguetas, botiquines, camastros, todo lo que tenemos para poder dar el apoyo. Sí, porque además de todo me imagino que cada vez que salen a campo tienen que volver a registrar lo que se llevaron y demás y pues muchas veces luego se pierden cosas. Exactamente, todo va sobre una bitácora de entrada y salida para tener un buen control. Ya son los que salimos, por ejemplo, ahora que fuimos al operativo de la Vía Cruces de Iztapalapa, que fuimos a apoyar, salimos con dos carpas, cuatro camastros, más otros insumos médicos, entonces ellos se encargan de saber con qué salimos, con qué regresamos y por ejemplo los coordinadores de primeros auxilios, en este caso Ulises y este César, se encargan de hacer el inventario de qué es lo que, el material con el que salimos para atención médica y qué materiales con el que vamos a tener que contar para el próximo evento que tengamos, así como también qué tenemos que recuperar para poder seguir aportando la atención. Desde luego, y en la parte forense tú te sumas, sé que va a sonar muy grudo, pero realmente te toca recoger. Me toca no tanto el recoger, sino el dar el apoyo al resguardo del área del siniestro para no contaminarla, conforme a los nuevos protocolos que se manejan con la ley, es aislar la zona y principalmente coordinarnos con el servicio médico forense de la entidad donde nos encontraremos o de la Ciudad de México, para que sea un área más limpia y se pueda hacer con mayor transparencia todo el perinamiento. Todo el perinamiento, exactamente. Es bien importante eso que mencionas, porque muchas veces yo he visto que nada más van, le avientan una cobija y no cordonan el área. Y es que también no hacen nada. Bueno, no sé, a lo mejor nomás es en mi colonia, ¿no? Pero... No, y es que por desgracia es también esa falta de cultura, ¿no? Que tenemos a veces como ciudadanos en respetar el espacio que está trabajando cierta institución. Y es como la familia Miranda, ¿no? Que todos quieren saber de qué murió, de qué le pasó, si lo aventaron, lo atropellaron, X, ¿no? situación. Sí, todo el morbo, ¿no? Todo lo que hace tráfico. Exactamente. Exactamente. Y pues prácticamente esa es mi función también dentro de la brigada, aparte del área de comunicaciones. Perfecto. Bueno, ya que aclaramos cada uno de sus papeles, más o menos, porque yo creo que una vez que están ahí, pues le entran a todo, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Jalan parejo o no, o no avanza. Vamos a entrarle ahora sí con el tema que me recomendó Paco, que fue precisamente cómo evitar cierto tipo de accidentes en el hogar, ¿no? O cómo tratarlos de una vez que sucede, ¿no? No sé si ya tenías tú planeado, o nada más voy a soltar puras preguntas, así como la de la víbora. ¿Sí es cierto o no es cierto? A ver, ¿metan el tenedor? No, 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 no metan en ningún lado. ¿Sí tenías como ya una idea de qué accidentes íbamos a prevenir? Sí, bueno, más que nada, como ya este curso, es un curso que también damos. Ah, ok. Pero más o menos ya tenemos más ojos como estructurados en cómo podemos empezar. Y básicamente es, primero recalcar cuáles son los accidentes más comunes. Cierto. Y obviamente ubicar los lugares que son más accidentados en el hogar, que básicamente que es la cocina, el baño. Y de ahí básicamente las otras áreas comunes. Ya puedes ponerle patio, puedes ponerle sala, comedor, etc. Pero en sí, la número uno que se llaman las panguas es la cocina y baño. O sea, y además es un ciclo vicioso de muerte porque vas a la cocina y vas a tener que ir al baño y de regreso a la cocina. Todo el tiempo voy a vivir en peligro ahora. No, por favor. Con miedo. Y, por ejemplo, en la cocina, ¿cuáles son los accidentes más usuales? Ok, básicamente aquí le voy a ceder el micrófono a Gustavo, que es su área, que básicamente es hablar de quemaduras. Muchas gracias, amigo. Pues sí, efectivamente, como lo dice el Dr. Gama, efectivamente, perdón. Al micrófono. Son quemaduras, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta principal es el por qué pasan. Si yo te preguntara a ti, ¿qué me dirías? Pues, principalmente por imprudencia, ¿no? Dejar el gas abierto, tener cosas flamables cerca de la estufa. Efectivamente, nosotros a eso le llamamos error humano, ¿ok? Principalmente. Y el motivo de esto es para... Qué bueno, agradecemos este pequeño espacio que nos brindan para concientizar un poco a las personas que nos están viendo. Porque hablando en el tema del hogar, y sobre todo si tenemos infantes en casa, es muy importante saber que los infantes siempre tienen que tener nuestra supervisión. Siempre. A mí, como elemento de emergencia del bombero, nos ha tocado ver casos en que llegamos a una situación de que hubo un conato de incendio porque la señora dejó su sartén, ¿no? O su olla calentando, y dice, ah, pues voy aquí a las tortillas, ¿no? No me tardo tres minutos. Y ya cuando llega, ya se suscitó una situación de conato de incendio. Cuando digo conato, se me refiere a un fuego incipiente, un fuego que apenas está iniciando, ¿ok? Y lo peor es cuando dejan niños sin supervisión. Claro, porque entonces las cosas se empeoran. Las cosas se empeoran. Sí. O por ejemplo, también está el caso del niño, ¿no? De que está jugando con la pelota dentro del hogar y la mamá todo le permite, pues, que es noble o no sé, ¿no? Y va hacia el área de cocina, está botando la pelota y luego las madres de familia dejan el mango fuera o sobresaliendo de la estufa. Llega a botar la pelota, tiene aceite que ya está previamente calentado, que está hirviendo, salta el aceite y puede tocar, pues, tanto al adulto como al niño en cuestión, ¿ok? Y por ejemplo, ese me parece importante aclarar, ¿cómo se trata una quemadura con aceite? Porque, obviamente, pues, si echamos agua al aceite, o por ejemplo, en ese caso específico, Oh, eso es algo gravísimo. Cuando el aceite, pues, ya entra en contacto con la flama y se enciende, ¿cómo se trata eso? Ok, en relación a lo que ahorita tú me estás preguntando, lo primero que hay que hacer es olvidarnos del famoso doctor de Google, ¿ok? Porque siempre que actualmente ya la tecnología, todo lo que debemos buscar aquí, todas las soluciones que debemos buscar aquí, es algo que el día de ayer estamos platicando, pero lo que debemos de hacer en cuestión es llevar a la persona a un servicio médico de urgencias y, en este caso, sí me gustaría cederle la palabra al doctor Gamble. Básicamente, ya tenemos al niño que le cayó el aceite caliente, en este caso, hay que ponerme al chorro de agua, para que el agua, este, trate de calmar el dolor del niño, que básicamente es calmar el dolor, el agua le va a dar mucho alivio, posterior a esto, cubrimos al niño donde tienen las heridas y lo llevamos a un hospital. Bueno, muchas veces se sigue el consejo de la abuelita, del vecino, de la tía, que es ponle mayonesa, ponle mostaza, ponle clara de huevo, ponle café, ponle orina, ponle una papa, ponle una papa fría, existe una cantidad infinita de remedios caseros, pero no hay que hacer eso porque finalmente al niño ya le está doliendo, al adulto ya le está doliendo, llegas al hospital y llegas y ves que la quemadura está tan badornada de mostaza, lo único que vas a hacer es que el niño se gane un cepillo, un paso y un paso a la sala de urgencias y le tengan que restragar el cepillo para quitarle todo el exceso del remedio casero que ya le aplicamos sobre la herida. Entonces, hay que evitar este... O sea, únicamente agua... Agua, chorro, 10, 15 minutos, cubrimos al niño y nos vamos a un servicio de urgencias y allá en el hospital se harán cargo de evaluar la quemadura, si es una quemadura de segundo grado, segundo grado profunda, tercer grado, etc. Y ya sabrán entonces el tratamiento específico que tienen que dar al niño, pero si en el hogar, agua a chorro sobre la herida, cubrimos después de 10, 15 minutos de haber estado expulsos al chorro y nos dirigimos a un hospital. Y por ejemplo, para apagar el aceite, para no cometer ese gravísimo error que a veces le echan agua... Ah, sí, eso es un error bastante común, de hecho. Bueno, bueno, simplemente cuando te refiero... Bueno, entiendo tu pregunta. ¿Qué pasa que cuando el aceite está previamente calentado se enciende? ¿Cómo lo controlamos? Sí. Ok. Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que quitar la fuente de calor. Ok. Nosotros en Contraincendios, si te puedo hablar súper rápido de esto, conocemos a esto como el triángulo del fuego, necesitamos un material combustible, necesitamos oxígeno o el combustible, y también necesitamos obviamente una fuente de calor. Ok. Eso es el triángulo del fuego. Entonces, para poder romperlo, podemos quitar cualquiera de esos elementos. Entonces, si está prendido, si está la flama abierta, bueno, lo único que debemos de hacer es cerrarla, ok, cerrar la llave de paso, después simplemente con un trapo húmedo, ¿sí? Lo colocamos encima, ok, y estamos actuando por medio de sufocación. Ok. Para que la flama exista necesitamos mínimo de un 16% de oxígeno. En la atmósfera tenemos un 21% de oxígeno. Entonces, si lo cubrimos ya... Lo cubrimos, reducimos ese porcentaje de oxígeno, y inmediatamente actuamos por método de sufocación. También incluso con la misma tapa de una cacerola, lo colocamos y listo. En caso de no contar con un extintor, que ya cualquier persona debería contar con uno o dos en su casa, ¿se le puede verter algo? ¿Harina? ¿Carbonato? Este, no. No, no, este, de hecho, lo más recomendable es que si no tienes algún otro elemento antifuego, por ejemplo, que no sea polvo químico seco, pues lo que nosotros recomendamos es un poco de arena o tierra, ok. Porque imagínate, hay personas que van a capacitación al departamento de bomberos y nosotros hacemos experimentos ya sea con la harina, con el coffeemate, o con este, o incluso el cemento. Ok. Es increíble, porque prácticamente todo lo que es material granulado, se prende. Sí. Venga. Es simplemente, ok. Entonces, imagínate una persona que dice, ay, esto parece o asemeja al polvo químico seco, ¿no? Y entonces tiene su sartén que se está prendiendo y, no, pues se lo voy yo. Lo único que va a pasar es que va a agarrar un flamazo, pero increíble. Sí, o sea, sé que suenan como preguntas así nada más picaras, pero creo que es importante aclarar cada uno de ellos. Pero realmente suele pasar. Lo que yo le recomendaría a ti y al público que nos está viendo, bueno, es de preferencia que tengan un equipo extintor de multipropósito o de clase ABC, porque me abarca las tres clases de fuego principales, donde la clase A son materiales carbonosos o derivados de los árboles, por decirlo así. La clase B son líquidos combustibles, derivados del petróleo, y clase C, eléctricos electrónicos. Ok. ¿Y cada cuándo recomiendan ustedes que se cheque un extintor? Ok. La norma me dice lo siguiente, que se debe de hacer el chequeo de un extintor mínimo, una vez al año, ok. Y a lo mejor se va a escuchar mal lo que voy a comentar, pero nosotros en el departamento, nosotros hemos revisado extintores que los hemos ido cambiando conforme al paso del tiempo, que van desde el 86 me parece, y cuando los hemos utilizado, realmente son funcionales. Ok. Ok. Entonces, ¿y dónde puedes adquirir un extintor? Bueno, no sé si se pueden mencionar marcas, pero... O ciertas tiendas departamentales, no, no hay problema. Ok, pero por ejemplo, puedes ir a Walmart, es algo que se me viene más a la mente, o incluso en Google, simplemente buscar casas de extintores o compañías de extintores, y ahí puedes adquirir el que más te convenga. O sea, personalmente yo recomiendo un extintor de 4.5 kilos a 6 kilos para tenerlo en nuestros hogares, dependiendo de las áreas que quieras abarcar. Tenemos polvo químico seco y también tenemos extintores de bióxido de carbono. El extintor de bióxido de carbono es un anídrido carbónico, se encuentra a una temperatura de menos 79 grados centígrados aproximadamente, y este actúa de dos formas, por inhibición del oxígeno, reduce porcentajes de oxígeno, actúa por sofocación y también rompe el triángulo del fuego, disminuyendo la temperatura. Perfecto. ¿Y en cuanto al relleno? Ok. O sea, porque mucha gente los utiliza y de repente ya lo tiene ahí en su casa y ya no sabe si se acabó, si no se acabó. Ah, ok. Generalmente, por ejemplo, el extintor de polvo químico seco en la parte de enfrente, en su parte frontal, en la parte de arriba tiene un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Es un indicador de presión. Dentro de este indicador de presión vamos a ver en la etiqueta que tiene interna que hay una parte que dice recarga, que dice carga y que dice sobrecarga. Ok. Generalmente la parte que dice carga es de color verde. Siempre debemos de verificar que el manómetro se mantenga como si estuviera apuntando hacia las 12 de la tarde, ok, que se mantenga ahí en carga. Si nosotros con el paso del tiempo o del tiempo que lo tengamos notamos que se vaya inclinando hacia la posición de recarga, bueno, es ahí cuando debemos de ir hacia donde compramos, adquirimos el extintor para que hagan el mantenimiento del mismo y que hagan el cambio del polvo químico seco. Sí, también, por último, lo que voy a decir en el caso de los extintores, si marca sobrecarga, ok, hay muchas personas que dicen, no, es que va a explotar, ¿no? Y así de a poco. Qué miedo. Qué miedo, ¿no? ¿Y dónde lo viste, no? Pues en la Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Sabes qué? Pues evita entonces ver ese tipo de programas, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, simplemente si tiene un poco de sobrecarga, lo único que va a ser al momento de hacer la percusión del extintor es que va a salir con un poco más de fuerza, pero no pasa absolutamente nada. No tiene ningún, no es así como en las películas o en ciertos programas que activan al extintor y que los avientan tantos metros hacia atrás. No, un extintor no tiene esa capacidad para... El de la silla. El de la silla, ¿no? Exactamente. Maldita sea. Sí. Pero una manguera sí, ¿no? Sí, una manguera contra incendios, sí, obviamente, porque te maneja tantas libras de presión. Venga. Después de... Bueno, después de los accidentes con fuego, ¿cuál es lo siguiente? Prácticamente, después de los accidentes por quemaduras, y luego, pues, lo más común, los golpes. Es también muy, muy, muy común encontrar golpes, sobre todo en la cabeza, ¿no? Y hay que evitar, este, pues, caer en pánico. Los niños, por naturaleza propia, se van a golpear la cabeza, muchos van a ser graves, muchos no, pero hay que aprender a... Hay que aprender a, bueno, conservar la calma y tratar de valorar al niño. Como tal, el papá siempre va a buscar en Google. Pero es súper peligroso eso de andar buscando en Google. Yo, la verdad, dejé de hacerlo hace tiempo, así, dos cosas que, la verdad, les recomiendo que dejen de hacer, es buscar en Google, porque siempre van a tener cáncer o algún tumor cerebral o algo súper horrible. Y dejé también de ir al doctor Simi cuando dije, no importaba de que lo enfermara, siempre me mandaban cefriaxona. Era como, no, a ver, ya, párele. Así es, ¿no? Por ejemplo, un golpe en la cabeza. Tú pones, este, lo googleas y lo primero que te va a salir es traumatismo, caniocefálico, y de ahí te van a decir, el niño necesita una tomografía. Y ves que el niño está corriendo como si nada en casita. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente, inclusive, llega a activar una ambulancia porque el niño estaba corriendo, se pegó, se pegó con el, con la puerta y, con la esquina de la mesa, y activas un servicio de urgencias. Cuando no, lo primero que tienes que hacer es conservar la calma. Este, ¿el niño requiere atención médica? Sí. ¿El niño está corriendo? Sí. ¿El niño te está hablando? Sí. ¿El niño, este, está, está, está igual que todas las tareas y uno de su programa? Sí. Entonces, conserva la calma y en la primera oportunidad que tengas, llévalo al médico que lo valore. Si ves que el niño tiene alguna, alguna alteración en el estado de alerta, no sé, que tenga náuseas, tenga vómito, que el niño convulsionara, que estuviera somnoliento, esté desorientado, esté desorientado, o desconociera a las personas que tiene alrededor, yo, tú eres el papá y el niño no te conoce. Exactamente. Repite lo mismo. Así es, o precisamente que no tiene inmobiliario a corto plazo, que te está contando lo mismo y no sale de la misma frase, entonces, ¿sabes qué? Agarra a niño y vámonos. Entonces, hay pasos para reconocer este tipo de cosas, porque yo lo veo muy de sentido común, pero luego está canijo y uno dice sentido común y sí es importante puntualizarlo. O sea, hay ciertas preguntas, o sea, cuando alguien tiene una contusión severa que se le puede hacer a la persona, al niño. Sí, de primera instancia, vamos a estimular a la persona, y eso va desde un niño, un adolescente, hasta un adulto mayor. La valoración siempre va a ser la misma. Te va a acercar, voy a autorizar tu nombre, oye Roberto, ¿te encuentras bien? Este, sí, o sabes que el simple niño simplemente se va a poner a llorar. El niño, por naturaleza, siempre que le preguntas, ¿te estás bien? Se pone a llorar. Entonces, no hay que alarmarnos. El niño se pegó, sí, está espantado. Eso es lo que lo hace llorar. Claro. Si después que vemos que el niño dejó de llorar, te pide agua, se quiere seguir jugando, todo eso, sabes que es un niño que está aparentemente normal. Que no tienes que dejarlo pasar de largo, y sí tienes que llevarlo al médico, para que el médico ya le haga exámenes más, exámenes de exploración física más detallados, y puede determinar que realmente fue un golpe sencillo. Pero si tú ves que, inclusive que el adulto, en el primer instante se ve normal, y se va deteriorando poco a poco, como que va, empieza a bagucear, ya no se entiende lo que dice, empieza a tener más sueño de lo normal, se desmaya, tiene periodos de ausencia, igual que cualquier niño, entonces, ¿sabes qué? Es un indicativo de que tienes que ir al médico. Obviamente, todos los golpes en la cabeza, todos, sin excepción alguna, tienen que requerir una valoración médica. ¿Cierto? Porque hay complicaciones que no se van a ver de manera inmediata. Tienes las primeras 24 horas para que se presenten todas las complicaciones habidas y por haber. Entonces, estás dentro de las primeras 24 horas, tiene que decidir una valoración médica. Igual, y el médico te dice, ¿sabe qué? El señor no se ha exagerado y no le pasó nada al niño. Pero es mejor a veces pecar de inocentes que pecar de confiados. Eso es correcto. Porque podemos, entonces, hay ciertos datos clínicos que el médico va a ser capaz de detectar y decir, ¿sabe qué? Yo creo que hay que complementar ese estudio con una tomografía, es hacer una radiografía, etc. O sea, de que simplemente hay que dejar una observación y te va a dar algunos datos en casita que tú tienes que estar revisando. ¿Para qué? Para poder salir a dudas si realmente no va a pasar a mayores. Cierto. ¿Y qué tan cierto es? Bueno, a mí me suena muy lógico. Pero, ¿qué tan cierto es que cuando alguien se golpea en la cabeza es importante que no se le permita dormir? Bueno. Como tal, no hay ninguna contraindicación de que lo dejes dormir. Sin embargo, cuando tú te quedas dormido y te despiertan de golpe, estás como atontado. Cuando llegas al médico, pues puede haber cierta confusión al momento de valorar el estado de alerta. Porque la persona está adormirada nada más. Entonces, puede dar algunos falsos positivos o falsos negativos que, obviamente, nos pueden alterar en la exploración física. Como tal, si a la persona, después de la exploración, el médico te dice, ¿sabes qué? No tiene nada. Déjalo dormir. Que se duerma. El niño le va a dar mucho sueño porque después de haberse golpeado en la cabeza y que le preguntes, hijo, ¿estás bien? Se va a poner a llorar y después el llanto va a quedar en un estrés post-trauma y ese estrés lo va a llevar a un cansancio. Ajá. Y es algo completamente normal. Pero sí, no lo dejes dormir. No es que no despierte el niño. Es simplemente que cuando lo valoren, el niño va a ser irritable porque lo despertaste. La valoración más objetiva. Así es. Venga, pues vámonos con un par de canciones para no hacer esto tan largo y regresamos aquí con Guma PC a seguirle dando. Ok. Venga, están en la Roxanne Rowling y pues no le cambien. Jajaja. Venga, están en la Roxanne Rowling y pues no le cambien. ¡Venga, están en la Roxanne! ¡Venga, están en la Roxanne! ¡Venga, están en la Roxanne! Cuento de princesas y telenovelas. Decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca. A quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. La autodefensa es necesaria o si no la posa. No salgas hasta ahora, la calle es peligrosa. No, no te vistas así, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camino en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública. No distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónida. Si no haces lucirla, no puedes lucirla. Te culparán. La dignidad no tiene miedo. Te culparán. Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo. No es rebeldía que despierta el corazón. Encuentra tu hospitalidad en tu vulnerabilidad. La diferencia entre ser libre y estar sola. Les acerque la palabra, puse y se vuelva hola. Encuentra tu marea, pues hermana no estás sola. Camina en el desierto, en busca del diamante. Es un camino incierto, pero no temas ni gromante. Responde al llamado de tu instinto feroz. Se una con tu sexo y hallarás esa voz. En ti hay una herida que duele la confianza. En ti hay una niña que no ha perdido la esperanza. Se abullan en un gospel de alabanza. A ustedes yo me uno con mi face, mi temblanza. Esta es tu cara, porque es tu intencencia. El canto de tu alma, puesto en evidencia. Con el ojo pelao, abre tu conciencia. Deja el miedo de la feminidad en resistencia. Feminidad en resistencia. Sexo débil, mujer femenina, madre abnegada. Princesa que está esperando a ser desgarrada. Para defender tu cuerpo, debes estar preparada. Si es necesario, evita salir lastimada. Princesa con fugaz, pimienta, crack, macar. Uso de herramientas para contraatacar. Es tu derecho universal, no estar escondida. Presa del miedo que inyecta su cierta podrida. Vas para ya de asumir el papel de víctima. Aprende a defenderte, usa tu fuerza física. La estrategia adecuada es siempre ir decidida. Para eliminar este machismo que domina. Cientos de mujeres acosadas son por día. Cientes de abusos a ancianas y a niñas. Entre lobas, defendernos y lamernos las heridas. Infasivas, vivas, mujeres combativas. La dignidad no tiene miedo. Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo. Es rebeldía que despierta el corazón. La dignidad no tiene miedo. El ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo. Don't doubt me. My people accept the cathedral. They claim all shade illegal. Bet on the meek. Death ain't sleep. Will's forever peaceful. It ain't hate. How good you cheat. Those are two behind the people. So people love it. Super교. El humano prefiere dormir ser mediocre. No se me aloque. No juzgo la banda que prende su toque. Cheque ese enfoque. Cuidado con el perro que estar enterrando el cobre. O que no lo ve, que no hay animal más noble ¿Dónde estará usted? Si la sombra lo atrapa ¿Quiere ver lo que es? Si siente ser cucaracha La luz siempre falta, el diablo no se agacha Cuidado te sientas si le pones marcha Quieren volver a vivir mala racha y el verdugo estar esperando con su hacha Mis sombras no me dejan ver De super el amanecer Hay perros que me quieren morder Si no vivo, homie Si mi hijo no tienen que perder Mis sombras no me dejan ver De super el anochecer Hay perros que me quieren comer Si mi hijo no tienen que perder Heaven just help me lift up, ain't every angel enough I thought it was all for us, but we maliciously burning it up Man, I'll burn the words and burn the curse You'll feel the pain and burn the earth I'll free the king and burn the world I'll free the king and burn the war Demonios te quieren comer y no pueden, la sangre les hierve Una guerra interna que no se detiene, hasta que alguien muere Agarran parejo con hombres mujeres, seducen con bienes Y tú donde quedas, estando en el suelo conforme con lo que prefieres Quiero ver la luz, aunque moleste Humanos como tú, hacen que me deteste Quiero ver la luz, aunque moleste Humanos como tú, hacen que me deteste Any woman that dies, see the world in his eyes See a witness, run and scream, hell to the sky If a reverend fly, like heaven inside Joke from my eyes, I'ma watch you die and burn Alive Mis sombras no me dejan ver Deserveré el amanecer Hay perros que me quieren morder Sin miedo no tienen que perder Mis sombras no me dejan ver Deserveré el anochecer Hay perros que me quieren comer Sin miedo no tienen que perder 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 ¡Suscríbete! 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 determinado, por así decirlo entonces este diente tendremos que evaluarlo y vamos a tener que esperar desde los 5 años que se cayó el niño hasta los 10, 11, 12 años que el niño ya sea en una etapa adulta y podemos tapar meramente el diente con una obturación de guta percha o de endodoncia entonces es un seguimiento muy largo para el niño, muy tedioso y pues bueno, son visitas al odontólogo y nos basamos mucho en la radiografía y pues otro tipo de lesiones es por ejemplo que va corriendo el niño y trae la paleta en la boca entonces muchas veces el niño tiene la paleta no corras porque tienes la paleta y no te vayas al inflable el niño no nos obedece, va al inflable y que va a pasar, se encaja la paleta en un coso, en este caso por favor no la vayan a retirar tienen que dejar la paleta, el lápiz o lo que se haya incrustado hasta que llegue con nosotros nosotros evaluaremos si pasa por algún nervio importante por alguna arteria importante en la boca o simplemente si es algo sencillo no los saquen de la boca tienen que esperar a que lleguen con nosotros y eso aplica para todas las lesiones en general cuando se tiene el hogar no retirarlo sino ir inmediatamente a recibir atención médica yo sé que muchas veces las películas nos han dicho quítatelo y vas a dejar de sangrar y vas a ser el héroe de la película no, la rosa de Guadalupe regresamos al mismo la película de Apocalipto agarraban se quitaban todas las las armas las flechas eso realmente es puro cine es pura farsa no lo hagan por favor porque si no se van a lesionar muchísimo más porque nosotros ya cuando ustedes llegan y vemos que se lo retiraron o que crees ahora te retiraste ese tapón que estaba evitando que te desangradas o eso estaba muy cerca de un nervio y ese nervio pues que crees al momento de retirarlo ya lo dañaste y es un daño permanente entonces por favor no retiren ya sea en boca ya sea en extremidades ya sea en abdomen no se tiene que retirar nada de esto que se incrusta y pues bueno lo más también lo más común pues las típicas peleas que luego tienen sobre todo en las escuelas con los niños de que me cayó mal me quitó mi juguete me quitó mi dulce y agarran y se empujan ahora ya creo que ya es más común es que no me dio like subí una foto y le dio me divierte es que me bloqueó se tomaron una foto sin mí pero muchas veces esa cuestión con los mismos niños pues bueno causa un conflicto se pelean se empujan se ponen el pie se golpean puño limpio y que es lo que sucede un traumatismo pero pues bueno muchas de estas cosas suceden sobre todo en el ámbito escolar y bueno para esto tenemos a la experta que es Lulu ok gracias pues este en cuestión de escuela hay demasiados accidentes de ese tipo no este en cuestión de dental puede ser dental o puede ser este apenas tuve un caso que hubo un niño que exactamente estaba jugando este se tropezó con el pie de un compañero y se abrió la oreja la oreja estaba colgando entonces de la parte del óvulo de la parte del óvulo entonces lo único que en ese caso puede ser porque no lo puede sacar hasta ver al tutor ¿no? entonces ponerle nada más un pedazo de de gaza de gaza y déjalo ahí hasta que el tutor venga entonces ese es un caso y desgraciadamente por ejemplo otro pues el de la cabeza los niños están jugando los niños están corriendo y exactamente con cuestión de las mochilas que es lo más peligroso se tropiezan con la mochila y van a nadar exactamente en la esquina del pupitre y es ahí cuando se abren la cabeza lo mismo o sea el doctor bueno estábamos hablando ayer y al final de cuentas pues tienes que también este lavar con chorro de agua tienes que taparla con una gaza mojada y llevarlo exactamente al doctor son los accidentes más comunes que podría haber en la escuela y obviamente aclaro que en la escuela igual los mismos lugares donde se acujan los accidentes dentro del salón de clases y el baño es lo más común porque finalmente el niño y solo uno de los dos está supervisado el otro sigue siendo delito federal si lo supervisas no pongan cámaras en los baños por favor todavía no todavía no bueno en cuestión de los baños las maestras estamos obligadas exactamente por ejemplo a la hora de comer ir a llevar a todos los niños a lavarse las manos el problema es que los niños se lavan las manos y van así con las manos entonces van mojando todo el área y llega uno y entra queriendo ganar adiós entonces cuidas al primero o cuidas al último mientras estás cuidando a uno el otro ya se cayó entonces esa es una responsabilidad muy grande y que tienes que tener mucho cuidado y orden orden en el aspecto en cuestión de maestra veo que también se complica de acuerdo a las políticas depende de las escuelas pero creo que si tienen muy marcada esta política donde no se puede intervenir ni se puede interactuar tanto con el niño pero también tienes el problema de que si se te muere un niño o se te accidenta o empeora su condición también recae en ustedes la culpa si veo que es una cuestión complicada pero yo creo que ahí si aplica más como pues por sentido común y por ética pues si tratar de hacer el menor daño posible y es más fácil pues que se salve a alguien y que después ya se discute qué pasó en ese caso a que digas no como uno pues es que yo no lo puedo tocar en el cuestión de que el menor vaya al baño nosotros no podemos entrar absolutamente para nada el menor si realmente va al baño hace sus necesidades y no se puede limpiar uno no puede entrar exactamente por eso por las normas aunque eso ya es más extremo yo hablaba de un caso donde como tienes un niño accidentado y si lo apoyas para que no empiece su condición y el otro pues si no o sea no pasa que tengas un niño embarrado que suena difícil que suena complicado pero más bien a ese nivel lo ponen o sea a ese nivel lo ponen entre la espada y la pared que no puedes interactuar con los pequeños si en cuestión de las autoridades y los padres demasiado fuerte si no ahí si más bien es hablar con los papás y decirle como bueno ustedes saben que los niños son niños van a echar relajo hay imprevistos más bien no sean negligentes a la hora de de juzgar a los maestros y es exactamente cuando ahí por ejemplo entra el tema de prevención como ayer lo comentábamos el doctor Gama y aquí mis compañeros presentes es bueno no a lo mejor no vamos a evitar no vamos a evitar lo que puede en determinado momento pasar pero si podemos prevenir disminuir lo que puede pasar ok de hecho retomando un poquito lo de la responsabilidad dentro de la escuela cuando el niño entra a un colegio en teoría tiene que firmar el papá una carta donde le cede la tutoría al director o al maestro en curso toda la responsabilidad para que él pueda tomar la decisión mientras papá y mamá no estén una vez que supongamos el niño se cae se torpeza se pega con el filo de la escalera se abre la frente el niño evidentemente va a requerir una sutura tenemos que llevarlo a un hospital y que lo traten evidentemente eso lo podríamos hacer cuando la escuela tiene la carta poder firmada por los padres claro entonces pero si en ocasiones pero inclusive en esta carta poder yo papá puedo poner puedo poner yo no acepto que le haga ningún procedimiento hasta que no esté presente y se ha dado el caso entonces pero ahí también entras en este gran dilema de la negligencia médica o sea pueden acusar a un doctor de que no quiso atender a alguien aunque esté la parte legal ya como precedente es correcto pero en ese caso si ya existe esa carta esa es tu carta en palo aunque tú tú firmaste tú Roberto firmaste como papá no quiero que le hagan nada a mi hija y de pronto llega ella que es la mamá de la hija y ¿por qué no le hicieron nada? señores lo siento pero aquí el responsable y el tutor es el señor Roberto y él no nos autoriza hacer absolutamente nada por ejemplo ¿en México aplican las leyes esas de no reanimar? sí sí se aplican en los hospitales eso es obviamente más en los hospitales las leyes cuando el paciente cuando el paciente ingresa a un hospital y la condición clínica ya es realmente desfavorable para la vida supongas un paciente que ya tiene cáncer de páncreas que ya le invadió el pulmón y ya tiene ciertas complicaciones muchas veces el paciente ingresa más para cuidados paliativos y la familia dice ¿sabes qué? no quiero que lo intubes no quiero que lo inyectes no quiero que nada más darle algo para el dolor porque sabes que está sufriendo mucho y si yo veo que tú lo intubas yo veo que tú le das reanimación si lo desfibrilas pues va a sufrir más hasta donde llegue pero sin hacerle maniobras y si existe un consentimiento informado de no maniobras donde el paciente no le están negando la atención solamente le estás conduciendo algo que se llama el morir que esto es nada más que sabes que en su enfermedad indiscutiblemente ya no hay otro no hay otro paso que no sea la muerte y sabes que el paciente ya está en las últimas y solamente mire porque me duele me duele muchísimo darle confort al paciente ayudarle que sus últimos momentos sean los más satisfactivos si al paciente le duele pues busca quitar el dolor sabes que va a fallecer en cualquier momento porque su omisión ha sido ya pero ya no le hagas más allá y deja que la historia de la enfermedad lleve su paso pero yo siempre he dicho que deberían de dar de meterlos a hospital unos churros para que la gente esté más relajada ¿quién los va a juzgar después? no abuelito no hagas eso ya déjame déjame en paz y por ejemplo en la prevención de accidentes relacionados en el hogar con las cuestiones del baño eso no lo hemos tocado o sea me llega la idea de que es el típico la típica persona que deja todo mojado y de repente un resbalón y ya esa puede ser una de las cuestiones tiene grandes problemas pero por ejemplo también en niños en infantes de a lo mejor que apenas empiezan a andar dos, tres años que ingresan al baño y que ellos al final de cuentas su naturaleza es ser curiosa ¿no? están explorando y entonces llega el momento que a lo mejor tienen una cubeta con tienen agua contenida en la misma o incluso en la taza del baño y ayer me estaba comentando el doctor que llegan así a asomarse les gana y se empiezan y quedan atrapados dentro del mismo eso se encuentra a los niños como dices piso mojado a veces vamos a hacer nuestro baño con el azulejo ¿cuál? el más barato pero resulta que el más barato no tiene antiderrapantes entonces hay azulejos especiales para el baño que ya te viene con ese granulado que lo hace antiderrapante y usas efectivamente un azulejo que no es propio para el piso y desde ahí tienes problemas o simplemente los baños que tienen una característica que son muy reducidos siempre y a veces les dejamos la ropa tirada dejan el juguete del niño se te cae la pasta de dientes ya desde el piso mojado resbalas y te puedes golpear la cabeza con cualquier cosa con lo que tú encuentras ahí sí les recomendaría bastante yo no le entro a la la protección civil pero sí a la prevención de los chingadasos compren una cinta antiderrapante la verdad es que no son tan caras y la pueden instalar es aderible para exteriores y la pueden poner hay tapetes ¿no? también pero esa cinta los puede sacar de varios problemas instantáneamente o sea secan bien el área la mantengan limpia la instalan y ya es un antiderrapante y así se ahorran una lana por si no tienen para comprar en efecto de hecho por ejemplo en algunas escuelas de gobierno también se empezaron a implementar por ejemplo ahorita que es temporada de lluvia se dan me imagino que se suben índices cuando los niños están corriendo en zonas de pasillos donde tienen su lejo y que obviamente se quisieron no sé por agarrar como que una lana o porque no les alcanzó el presupuesto o simplemente las escuelas que tienen pintados en el piso con pintura de tráfico que no es propiamente antiderrapante y esa línea que marcado es la más resbalosa que existe la pisa y va igual no solamente el profesor esta vez a los niños jugando y patinando además de todo siempre hay que tomar en cuenta que en cuanto a cuestiones de niños como lo habíamos dicho al principio pues si hay una curiosidad ya bastante marcada entonces si ven una situación de peligro que al mismo tiempo los puede entretener o sea yo recuerdo hacer muchas cosas en la primaria agarrar las tablas de los pupitres y y aventarme por la escalera como si estuviera patinando o sea nunca me pasó nada pero son el tipo de cosas que uno podría evitar con una supervisión mínima así de a ver si fue al baño porque hay tanto ruido en el pasillo igual si se encuentra en casa o sea los niños ya de una edad de 5 o 6 años que ya tienen un poco más de espacio de movimiento pues si llegan y curiosean que el shampoo que les gusta la burbujita como sale y lo derraman sobre el mismo piso del baño y en esas ocasiones es cuando jugando resbalan con lo mojado de las manos o se caen las aguas o el envenenamiento o simplemente el niño acabo de jugar con el jabón jamás decir papá jugué con el jabón no el niño lo deja y el papá se resbala y es lo mismo y tras para pasar al envenenamiento este un modo preventivo es nunca ponerle y enseñarle al niño a poner el picaporte a la puerta porque es muy común que vea que papá y mamá nos encerramos en el baño y aprende a poner el broche y el niño entra y hace lo mismo hay que enseñarles que el picaporte no se tiene que poner inclusive uno como adulto no tendríamos por qué ponerle el picaporte a la puerta entonces un buen mecanismo de prevención pero sí de auxilio es jamás poner el picaporte al baño y mucho menos cuando estamos en actividades como bañándonos aunque alguien nos pudiera ver finalmente si estás en tu casa no creo que sea pero si te ibas a resbalar o algo y puedes todavía pedir ayuda cómo te van a auxiliar si tú ya le pusiste el seguro a la puerta que ahí sí yo les recomendaría el clásico letrerito hay hasta venden en estas tiendas de todo para el hogar cositas para colgar que la volteas y se ocupado o desocupado que ahí sí yo les recomendaría varios picaportes que no tienen llave que los puedes abrir con cualquier desarmador plano pequeño que sí les recomiendo mucho que los pongan en los baños porque en caso de emergencias no vas a andar buscando la llave sino simplemente tienes un desarmador a la mano y puedes abrir el baño sin ningún problema y hasta hay algunos sin el seguro el de mi casa no tiene el seguro es perfectamente plano de ambos lados si te ven pues te ven y ya está le pones una cosita yo tengo un gato entonces siempre está abierto el baño para el gato pues si está cerrado hay alguien y si no si tienes duda pues tocas ya está claro y el gato exacto no te estoy leyendo por ejemplo con la situación del envenenamiento que sí para mí es un temazo o sea la gente nunca sabe si hacer que la persona vomite o si darles algo ¿cómo abordar ese tema? ok primero bueno hay que identificar dónde nos envenenamos entonces me gustaría pasar la voz a Daniel que es nuestra obligatoria de protección civil para que nos hablan un poquito más sobre este tema en cuestión del envenenamiento en el hogar lo más común que se da es que las amas de casa que oyen al carrito del clarasol que pasa por la cuadra pues lo primero que se les viene a la mente es bueno no tengo un contenedor rotulado con el nombre de cloro limpiador multiusos lo meten en una botella de algún este producto llámese agua embotellada refresco de algún este color favorito de la mamá ¿no? entonces llega el niño y como ve que a la hora de la comida sirven en el vaso el mismo envase color verde nos dice bueno es refresco lo destapa lo destapa y lo lo ingiere entonces en ese se da mucho el envenenamiento principalmente con el cloro que es lo ponen en botellas transparentes de algún tipo de líquido el cual resulta muy atractivo para el niño exacto porque lo relaciona con el agua y como lamentablemente no tenemos la cultura dentro del hogar de rotular los envases llámese envases transparentes envases amarillos con la leyenda o la etiqueta que diga material peligroso líquido peligroso cloro trapeador para el piso es la parte que a nosotros también nos da mucha lata dentro de la protección civil porque luego le preguntamos a las mamás o a los papás que a veces también se da que estén con los niños en el hogar que no saben que líquido ingirió entonces llegan con 20 mil botellas de chorrocientos colores y nos dicen es que todo esto yo lo tenía en el baño yo lo tenía en la cocina pero nosotros señor si pero que tipo de substancia es que es ahora si que tomarse el tiempo de hacer un inventario en casa y nada más la verdad es que ahí si yo veo que es mucho más más práctico si pueden comprar como algún algunas etiquetas o algo aderible y nada más se lo pegan y lo mantienen ya rotulado para saber que tienen en casa y si tienen un poquito más de tiempo si le pueden poner realmente unas etiquetas con una calavera las cosas que no se puedan tomar los niños son bastante listos o sea también van a entender que ese tipo de cosas pues no son para ingerir o simplemente el color rojo exacto el color rojo lo que nos va a ayudar es que muchos niños lo asocian con el peligro que saben que viendo un color rojo de un tono llamativo significa peligro por ejemplo el no fumar los niños reconocen que es peligroso el fumar o hacer exacto no estacionarse exacto no estacionarse todo lo que implique peligro o algún riesgo siempre lo vamos a ver marcado con un color rojo y que mejor que rotular las botellas con las etiquetas que consigamos en centros comerciales en lugares que hay especializados ya también en esta materia que son indicativos de peligro o simplemente si no tenemos el recurso etiquetarlo con cintas adhesivas y dibujarle una calavera un tache que también los niños lo asocian a algo que está mal tú le dices a un niño en la escuela tienes un tache sabe que lo hizo mal entonces ya no lo va a volver a hacer con conductismo puro exactamente pero lamentablemente es efectivo y también darle esa cultura al niño en casa por ejemplo mostrarle lo que son las líneas rojas de peligro digámoslo en la cocina pintar una raya de un grosor apropiado y decirle cuando esta raya tú la cruzas sabes que estás en peligro solamente quien puede estar una persona adulta llámese papá mamá o abuelito en este caso entonces ya el niño sabe que si ve la raya roja pues no puede pasar más allá o por ejemplo también un color amarillo que sabe que es peligroso pero tiene que hacerlo con cuidado y una línea verde o algún indicativo verde nos da la opción de que el niño no corre ningún riesgo y es pues un espacio donde él puede permanecer y es también como se maneja en las escuelas los colores en cuanto a cuestiones quiero puntualizar esto porque mucha gente si no sabe yo en general pues tampoco sé mucho en que casos es necesario hacer que la persona vomite cuando ingiere algo y en que casos es necesario darles algo o que se les puede dar para en el transcurso en lo que llegan a la atención médica o que la atención médica llegue a ellos ok mira como tal cuando la persona ha ingerido algún algún químico el más común el más común en casa es el cloro es el número uno de intoxicaciones ya después siguen los gaticías y algunos algunos otros pero lo que es el cloro el maestro limpio el rostado de esos que vienen que se compran a granel y como dice este los envasan en botellas este comerciales obviamente pues es cuando tienes este riesgo si por alguna razón ya lo ingeriste y la ingestión te produce náuseas y vómito que la persona vomite por sí sola claro lo que va a generar es que cuando tú ingieres este líquido pon el nombre del químico que tú quieras va a producir un proceso irritativo si tú si tú vomitas y creo que si todos alguna vez hemos vomitado te irritas te irritas cuando vomitas desde el 89 no he vomitado una sola vez te irritas cuando estás irritando cuando estás vomitando y ya estás sobre irritado eso puede llegar a generar mayores problemas o bien simplemente que el líquido esté subiendo y bajando y generando mayor lesión claro como tal no está recomendado inducir el vómito pero tampoco está recomendado que debes ingerir agua que debes ingerir leche eso no hay nada que se les pueda dar en ese momento hasta que reciban atención médica no porque como no sabemos la concentración del producto te voy a poner un ejemplo no es lo mismo el cloro que te vende de manera comercial que ya sabes que viene rebajado y tiene el tanto por ciento al cloro que te venden en granel porque finalmente es un cloro que es fabricado y no tiene no genera ninguna norma ni pasa por algún proceso de calidad que no realmente desconoces su concentración entonces si tú lo ingieres y por alguna razón ese producto te llega a generar alguna úlcera alguna perforación o algo por el estilo y tú ingieres líquidos vas a hacer que ese líquido externo se vaya todavía hacia esa perforación que ya tienes entonces no es recomendado como tal darle a tomar a eso lo ideal es llevar a la persona al hospital de igual forma donde el paciente va a poder ser valorado y ya por medios ya más especializados quizás ponerle algunas ondas meterle a endoscopía y ponerle ya sustancias como carbón activado y todo eso pero ya en un medio hospitalario donde podamos utilizar inclusive hasta antagonistas de la sustancia que la persona está ingiriendo pero como tal no es recomendado porque todo lo que tú te metas después de que ya ingiriste es una introducción que va a ser netamente a ciegas entonces realmente desconoces como estás por dentro entonces lo ideal es ya ingeriste toma a tu persona y vámonos al hospital es lo más es lo más ¿por qué? porque no solamente hay que atacar la ingestión sino que una vez que ya viene la ingestión hay muchas cosas que se empiezan a absorber desde la mucosa de la boca entonces ya no solamente hay que atacar la ingestión sino que hay que atacar ya la intoxicación que ya pasó al metabolismo entonces eso lo tenemos que hacer directamente ya en un hospital que también bueno ahí quisiera mencionar un pequeño experimento que que me sucedió a mí siempre que estén trabajando con solventes siempre que estén trabajando en lugares cerrados se utilicen mascarilla no se dejen llevar por la idea de que yo pinto con pintura de aceite en un baño de dos por dos y no me pasa nada es muy importante que tengan la protección necesaria tanto la ventilación una ventilación adecuada tanto para la parte de la respiración como para los ojos siempre utilicen la protección adecuada y también que no utilicen cloro cuando van a limpiar orina en lugares cerrados porque la reacción química puede resultar en algo peligroso o sea más allá de la reacción química puede desmayarse tener una contusión y que no haya nadie alrededor que los pueda apoyar exactamente y seguir inhalando la reacción es perfecto o muchas veces regresando a la parte del etiquetado esa botella que tiene pues no se a ver vamos para abajo la manera en que en que ustedes checan el aroma de cualquier cosa creo que no tenemos una botella pero bueno lo puedo hacer inclusive con la taza es siempre abrir las cosas y de lejos que te llegue el olor nunca nunca acercarse porque inclusive hasta un agua mineral que lleva mucho tiempo cerrada si ustedes la abren y se acercan les va a lastimar el olfato y eso hablando de algo tan básico como agua mineral ya no hablar de solventes o cosas más fuertes pues la prevención empieza desde el momento en el que almacenas cosas y no hay como el plumoncito el masking y saber que tienes en cada cosa puede ser incluso algo digamos inofensivo como algo que se puede beber como alcohol te rompe una botella y la pasas a una botella de plástico pero ya no sabes que tienes ahí le quitas la etiqueta tienes que tener alguna forma de identificar las cosas porque así como comentas del caso del alcohol que somos comunes en casa para curar el rasponcito la herida pues nos confiamos es alcohol y tú lo sabes pero no sabes expresárselo a los demás en casa y tú lo dejas cuando tienes visitas por el mundo así exacto otra cosa que también he aprendido a través de la praxis es nunca mantengan sus solventes en lugares elevados siempre manténgalos al ras del piso y bien etiquetados y lejos del alcance de los niños exacto lejos del alcance de los niños menciono lo de la altura es que eso es fuera del alcance de los niños en la cabeza de mucha gente ponerlo en alto es fuera del alcance de los niños pero eso puede propiciar un problema posteriormente dado que ustedes abren alguna repisa o están bajando cosas y muchas veces el mismo solvente llega a desgastar las tapas que están utilizando y ustedes se van a ver impregnados de todo este solvente y eso puede causar un problema mayor entonces incluso por ejemplo lo que pasó el día del 19 de septiembre muchas personas que decían no es que yo tenía a lo mejor mi corralejo de casi 5 mil pesos en la gaveta en la más alta o cosas de distintas propiedades y valores y a final de cuentas porque digo no hacemos prevención jamás imaginemos que va a ocurrir una cosa de este tipo y por ejemplo protección civil que nos dice en el caso de los muebles que tenemos que fijarlos totalmente a la pared y cuál es la mentalidad de varios no no me va a pasar aquí no pasa esto está bien pesado está bien pesado y entonces desgraciadamente aprendemos cuando ya pasan las cosas o sea no tenemos esa educación de por qué no precisamente volvemos a lo mismo prevenir hacerlo antes de por qué después de así es ok venga pues nos vamos con una última rolita y regresamos para cerrar el programa con lo último pirotecnia con pirotecnia es correcto y lo que y lo que tenga que agregar también anuncios cursos todo eso le entramos el discurso el discurso de clientes en un mes estamos en vivo en Goomapc por facebook ya no por youtube porque youtube ya no nos quiere pero está más chido porque en el ratito que llevamos en los dos videos ya ha habido más de 200 reproducciones esporádicas algunas seguramente varios ahí clavados ya hay un buen de saludos la retroalimentación vía facebook es un poco mejor está bien interesante consejillo ahí para la banda que quiera hacer lo suyo es que mi teléfono no veo más pero hay saludos para gama mira yo veo varios ahí que están haciendo huevos y luego veo corazones y también un saludo a mariví y a la masta cuba que hace rato pusimos una masta cuba con santi g y otra de y mariví y otra de mariví con masta cuba tiene eones del programa tiene eones que no veo al santi si es también ya uno de los pioneros en venir aquí a entrevistarse a este programa hace como 5 años pues vámonos con esa rolita y ya regresamos a darle a darle caña a ver pues no le corten este no le corten Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.